¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien Y pues aquí estamos con un nuevo video Se ve algo malo de lagrante, así que disculpen Ha pasado un buen tiempo He estado planeando varios videos O bueno, ya tengo varios videos hechos Pero no sé si están bien o no Así que voy a esperar un momento En lo que lo subo Y pues todo ese rollo Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Exactamente como es el título Dice que en la intro fue dramática Vamos a hacer un Convertible En este caso pues, este auto Tengo dos de hecho Y este Corvette El C6, de hecho tengo tres creo Este repetido Y este lo tengo dos veces Contando este y el otro que está pues Un poco mejor en cuanto a pintura Y el detallado Y pues otro que creo que es el 2000 Más o menos, del 2000 al 2005 Uno de color azul aperlado Algo viejito Entonces pues este ya lo había hecho custom Y de hecho pues estoy arreglando varios custom Aquí tengo otros dos Un Nissan Skyline Y el auto que hice en el especial de los suscriptores El cual era un Vauxhall Astra El cual pues también le estoy dando una segunda mano Porque me estuve dando cuenta y pues no me gustó Así que los vamos a dejar aquí Como es pintura pues se va a caer con la pura gasolina Entonces pues aquí vamos a retirar esto Si Era un custom sencillo Pero un custom sencillo Pero pues hasta parece que se lo había perforado Y todo Así que Ustedes se preguntarán Ah, lo acabo de manchar Bueno ¿Qué es lo que sigue? Aquí todos modos Esto no importa Lo vamos a quitar Vamos a encintar Para eso vamos a ocupar este tipo de cinta Sin abrir el auto En este caso Aquí están los remaches Al final del video se los voy a enseñar Este tipo de cinta que es como de tela Lo que vamos a hacer es cubrir el auto En las partes que no queremos que se dañen Y una vez hecha la parte de adelante Ya lo tapamos con cinta Esto solamente es una guía No crean que va a servir de verdad O sea como una protección Bueno que también es como una protección Así que lo siguiente pues va a ser tapar acá Por si acaso Para que no estropeemos la pintura Lo que queremos recortar es solamente el techo Esto ahorita les voy a enseñar como se puede recortar Es con pinza prácticamente Así que pues solamente hay que cubrir acá Porque vamos a utilizar también un cúter O si tienen pues un bisturí El cual pues en todo caso funciona igual Así que lo que vamos a hacer es lo mismo Vamos a cubrirlo Ya tiene un rato que no subo videos Y pues es lo que les había comentado durante el directo No sé si lo borré o quedo ahí Bueno Es chido de que pues he estado viendo que ya hay más videos con tutoriales que ya están hechos Y pues lo único que veo es que están las manos de la misma idea Claro con diferentes resultados ¿verdad? Unos mejores, otros peores Pero es chido de que ya están subiendo Entonces pues por lo mismo no me llama mucho la atención Ahora sí hacer un refrito de algo que ya está hecho A lo mejor sí pero Si lo hago pues que esté bien hecho ¿no? Ya que he visto He visto unos tutoriales que sí dan como algo de penita No son malos porque están tratando de hacerse intento Y de hecho pues si dicen que es porque quieren ganar dinero de YouTube Ya no es algo factible Y pues todo esto ocurrió desde aquel momento en que surgieron los videos terroristas Y YouTube sacaba a sus promocionales A mí me tocó ver varios de esos videos Y pues sí, es cierto, salían anuncios Y pues era lo que se llama Porque estás viendo un anuncio de un grupo terrorista Y de un terrorista por si te asustas Y te quedas sorprendido con lo que está sucediendo A ver si tu video me lo ponen un poco Algún fluido porque ya me pasó Solo por haber puesto un emoji de calabrita Me lo cacharon Lo bueno es que pude reclamarlo y pues ya Ya siguió con la monetización En fin A ver si tampoco me lo repito Voy a tratar de poner un VIP en las partes donde dice la palabra que No hay terrorismo pero que sabe que sale Que sigue ahora No voy a utilizar ningún disco Voy a utilizar algo primitivo Una cegueta En este caso pues solamente hay que cortar recto aquí en esta parte Y de tal modo de que no dañemos la pintura Lo demás no importa porque pues No lo vamos a utilizar Así que los dejo con esto Y yo continúo aquí Bueno lo que estoy haciendo es marcar la línea Para saber exactamente qué tenemos que cortar Así que voy a realizar ya con esto terminado Si se los enseño pues va a ser algo lento Si lo puedo acelerar pero puedes Ya se lo inició salir Si se vean como se está haciendo Ya tenemos que salir la línea Vamos a continuar Y pues de esta misma manera Vamos a terminar este tipo de custom De cual es algo sencillo Por si ustedes les gustan un auto que ven Que no necesitan abrirse Y quieren evitar este proceso de quitarla más Una vez terminado pues este va a ser nuestro resultado En caso de que tengan miedo de no dañar esto Simplemente con un cúter o con algún bisturí Que tengan o un exacto Pasan a hacer un poco de presión Y esto para qué? Para poder cortar el plástico que tenemos aquí Muy bien El siguiente paso es agarrar una pinza de corte Yo por ejemplo tengo esta El cual pues va a ser cortar esta parte de acá Pero primero Tenemos que levantar un poco el techo Para poder sacarlo Así que solamente hay que hacer un poquito de presión Incluso si quieren yo creo que aquí está Ya pudimos sacar el techo No importa que se quiebre De todos modos pues no nos va a servir Esta parte del techo también No nos va a servir mucho Ahí está El siguiente paso pues va a ser jalar esto Vamos a utilizar otra vez la pinza de acá Ahí está Lo levantamos un poco también de este lado Esto porque queremos hacer un poco de espacio Para poder cortar el plástico de atrás Ya que lo vamos a hacer totalmente convertible O de hecho si quieren esto también tiene otro método Se los voy a enseñar Nada más termino de hacer esto Aquí está Si quieren en el momento de hacer este tipo de corte Tienen que poner algo encima Para que no rebote el pedazo de metal Ahí está Y al otro lado lo mismo Queda un poco más difícil porque aquí está más corto Ahí está Si es que este trabajo lo tengo para limpiar cosas en el piso Pero no importa Limpiamos un poquito Y listo Aquí está nuestro auto Ya podemos quitar la cinta Bueno Todavía no Ya se me ocurrió algo mejor Para no desperdiciar esto Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Con el mismo cúter Recortar este pedazo Ahí está No se preocupen Esto se le va dando Moldura Por así decirlo Si no me equivoco Creo que sale Aquí está No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Ok, si se ve muy cuadrado no importa, por eso tenemos nuestras limas, de hecho dos, una redonda y una triangular, hay más, son unas pequeñitas, pero pues de momento vamos a usar estas, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de limar aquí lo más que se pueda, si no pues puede quedar así o lo podemos recortar más y tener más precisión, y pues igual de este lado, en este caso nosotros vamos a limar aquí, así que yo se los voy a enseñar ya avanzado, porque pues solamente se trata de limar, que quede un poco curviado, igual que el vidrio, y pues ahorita se los enseño. Muy bien, este sería el resultado final, un bonito convertible, aquí tenemos el techo, de ustedes esto lo pueden jalar con un poco de fuerza, aquí tiene la... ay, perdón, aquí están de paso de sentido en los remaches, aquí siguen puestos, esto nada más hay que jalar con un poquito de fuerza, aquí tiene la entrada, si creen que no sirve, ahorita le cortamos este pedazo, porque creo que es lo que está impidiendo que vuelva a entrar, ahí está, ahí está, y del otro lado igual. Bueno, yo creo que este lo voy a dejar así por si acaso, nada, que se vaya, en fin, este es el resultado final, pero mi custom no se va a quedar aquí, ya ven, incluso así se ve bien, que sigue, vamos a encintar, vamos a pintar primero esto por aparte de color negro mate, igual aquí la línea esta la quiero sustituir por una negra, no es tan difícil, así que estoy pensando que otro color se le puede poner, ok, una vez encintado, pues aquí está, vamos a pintar esto, hice una línea también atrás para que sea de color negro, también este azul lo vamos a pintar, y luego no se preocupen, también lo vamos a tapar, estoy pensando con qué, así que lo que viene ahorita pues va a ser pintar, ya tapamos todo el auto también para que no se nos manche el vidrio, vamos a pintar este de aquí atrás también, y pues ahorita regreso con el resultado, ok, aquí ya está pintado, no se asusten, aquí está ya también el plástico que les dije por los dos lados, así que qué es lo que sigue, vamos a quitar las cintas con cuidado, vamos a empezar por aquí adelante, sí, conservé el logo, ahorita lo voy a arreglar, no se preocupen, vamos a empezar cada uno, vamos a empezar con un final un Handsome K dick. perdón chata chata agarramos la misma pintura en un trastecito por aparte voy a manchar mi pincel con spray y vamos a agarrar un pincel de los más delgados que tengamos ok, aquí está, si no les gusta la parte de atrás ahorita se corrige con un poquito de gasolina y pues se los voy a enseñar porque ya también me di cuenta que quedaron partes manchadas pero pues es lo de menos así que voy a limpiarlo un poco y ahorita se los enseño pero antes se los enseño como quedó estas son las partes manchadas, se nos pasó un poco la pintura pero tiene solución una vez finalizado pues este va a ser el resultado a mi me parece que quedó muy bien no olviden lavar el pincel con la gasolina más que nada para conservar el acabado lo suave este fue el resultado final se me olvidó detallar aquí los faros pero ahorita que se seque bien el pincel para poderle darle una repasada ah bueno aquí está nuestro convertible aquí está este que es del creo que de los mil, dos mil y tantos es el que más me gusta de todos estos tiene más detalles los modelos viejos que los nuevos obviamente y pues aquí está como se veía originalmente así que vamos a hacer la foto de portada ahí está el antes y después de este bonito Corvette C6 detallamos algunas partes de negro como notarán pues aquí está el acabado bonito convertible y pues el resultado final sin abrir remaches sin sacarlo, sin hacer nada hay un método para sacarlo pero pues me da mucha flojera pero aquí está bueno, espero les haya gustado este pequeño tutorial recuerden que solamente ahora sí es tener paciencia para que los resultados pues sean agradables y ok, ahora sí ya está terminado el custom ya se los había enseñado terminado pero le estuve agregando más cosas y pues aquí está con más estampitas se me hace curioso así como quedó todavía me falta volver a pintar atrás pero no importa aquí está aquí está y para el siguiente vídeo ya tenemos los siguientes custom van a ser dos en un solo vídeo dos por uno el cual pues el primero va a ser este camioncito que el cual pues sí me gusta pero ya tengo su otra versión ahorita se los enseño que es este mismo aquí está pero pues obviamente este me gusta más así aparte que son de los vehículos más pequeñitos que he visto hasta el momento en Matchbox o Hot Wheels y recuerden también que Matchbox tiene pues la esfera de de Jurassic Park en fin, este va a ser un custom de hecho pues ya está preparado para el siguiente vídeo pero pues esto ya es material para el siguiente vídeo valgase la redundancia y en cuanto al otro custom va a ser este va a ser este el Datsun 510 de los 70 el que es de Matchbox el que está convertido en Rally ya lo estoy viendo bien la verdad es que si me gusta pero desgraciadamente no encontré la variante la que era la de los ruedas de taponcitos así que se las vamos a quitar vamos a hacer modificaciones tanto atrás adelante en su mayoría del auto también adentro y pues eso ya se los voy a enseñar en el siguiente vídeo en fin eso ha sido todo de momento espero les les gustara el vídeo fue algo corto pero pues siento que es algo fácil de hacer y que lo puede hacer cualquiera solamente es cuestión de tener cuidado de hecho cuando vieron que estaba perforado el techo porque había puesto lo de la patrulla se me pasó la broca y pues perforé el asiento que ahí se puede ver no es algo que se note mucho pero pues si es algo importante de mencionar para que digan de que no ay que te mencionas perfecto pero no en fin aquí está espero les gustara el vídeo nuevamente me despido y hasta la siguiente y y y y